¡Hola, hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo se está pasando? Espero que les estén pasando a todo dar, mis amigos. Soy su amigo El Gallo Pavo, El Gallo El Corrido, y hoy nos venimos a grabar a la playa de Icacos, del tramo... bueno, del tramo del condomín de Tabachines hacia la base. Hoy es domingo 12 de junio del 2022, aproximadamente las 3 y cuarto de la tarde. Así que buen provecho por lo que están comiendo, y los que no han comido, pues también buen provecho. Vamos a ver este momento en este video, mis amigos. Espero que sea de su agrado. Bueno, en este tramo de playa siempre hay gente bañándose. Ahora sí que más que en cualquier otro. Miren, y este domingo pues no puede ser la excepción. Bueno, miren. La playa está tranquila, mis amigos. Está tranquilita la playa. Nada de oleaje fuerte como con sal, mar de fondo. Ahorita ya no hay, no hay mar de fondo. Se pueden bañar hasta los niños, miren nada más. Hay muchos niños aquí bañándose. Entonces quiere decir que no hay peligro. Y acá los adultos pues están comiendo, tomando algo, algún aperitivo, algunos mariscos. En fin, disfrutando el día. Salud. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un bonito video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Saludos para todos. Gracias.